El flow más crudo de este lado del mapa, yo lo tengo papá, ninguna línea se me escapa, capa No voy presumiendo de nikes o etnis, me preocupa más el camino que piso que mis tenis a mí Ya Peterson nos trupa en la verga, nos saco drag solo pa' golpearlos cuando no lo esperan, checa Voy dejando la marca de mi crew y mi único destino escrito, está en un boleto de buzz, otro show, a tus hosts Les gustan mis textos, mi voz y mis wordplays, mis flows y mi sexo, ajá Pero mi corazón se lo di al hip hop, aunque a veces me drogue y ponga rolas de Pink Floyd ¿Quieres un visto o yo visitar tu escote? Las mujeres son ángeles y con alas cótex Soy adicto al boom, va a tus piernas y la noche, con esas curvas es mejor hacerlo en el coche Siente mis skills, bofetean a tu clan, el único plan que tienes está en el celular Fake step back, tú solo eres bueno chupándola, mis jams son como un tag Explotando la válvula, mis punch en tu mandíbula, quedas en knockout Tu nivel va en descenso, como con un fade out, chao No saben nada de lo que llaman street, los he visto vomitar con dos tanques de weed Tengo más swing que swag y más tracks que freestyle, hasta he vendido drugs para comprarme pistas Tu flow siempre es el mismo como el logo de Lobey, hago un rap, socro en las pubs de tu chica en body paint Y me pongo unos pases con la llave del estudio, mi vida es un disco bebé, tú solo tu interludio Descuido mis estudios, siempre estoy pensando en rap, tú nunca has visto un partido del equipo de tu cap Snap back, traes audífonos y back pack, aprende a doblar un zig zag antes de que hables de canya Guacha, mi vida es un filme de Stanley Kubrick, si ya le diste click a esto, disfruta la movie 要 designs, siempre está editada, ambolc le diste click en adelante az PATEL ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!